42 millones de extranjeros han visitado España durante este verano, dejando en nuestro país unos 40.400 millones de euros. En Almería el turismo también es un sector económico clave, por lo que la Escuela de Organización Industrial, dependiente del Ministerio de Turismo, ha firmado un convenio de colaboración con las mancomunidades del Levante y el Almanzora que invertirá en la provincia unos 900.000 euros. El convenio tiene como objetivo abrir nuevos mercados, reposicionar nuestros establecimientos turísticos, hoteleros, tanto de nuevas tecnologías como en calidad. También abrir nuevas formas de promoción, promoción a través de las nuevas tecnologías. Durante su visita a Almería, Borrego también se ha reunido con empresarios, con quienes ha hablado de temas relevantes para el sector, como las comunicaciones o el desarrollo de un nuevo modelo turístico. Se ha hablado con todos los empresarios del sector hotelero de la provincia de Almería, y ahora tendremos también una reunión con los alcaldes, y se ha estado hablando de todos aquellos problemas que tenemos en nuestra provincia, que tenían que estar resuertos y que todavía no están. Hemos hablado de infraestructuras, de servicios, de toda clase de hoteles turísticos. La mañana ha culminado con un encuentro con los alcaldes de los principales núcleos turísticos almerienses, con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas que redunden en importantes beneficios económicos.